Música La Biblia ¿Dónde estamos? Aurora No, esta no es Aurora Esta es Montgomery Oh, tiene razón Qué linda con Aurora Nos separa una calle Una callecita y tierra Montgomery Illinois Yo quiero que sea Aurora Tengo miedo a que se me salga el enojón que tengo adentro Entonces, mal carácter, explosivo No sé, sí Unos veces, sí Entonces, a veces se me sale el enojón Ansiedad Sobrepeso Cuatro Miedo A despertar Y estar sin mi familia Estoy repitiendo para que quede en la película No tengo buena vista ¿Qué te pasa? No puedo ver de... Como... De lejos Dificultad para ver de lejos Tú sabes lo que son unos binoculares Unos catalejos ¿Cómo le dicen? Sí ¿Cómo le dicen? ¿Binoculares? ¿Sí sabes de cuál es? ¿Hablará? ¿Doggles? Sí, algo que... Mira lo que estoy viendo A ver... Esos Oh, bien Sí Eso Y tú sabes que eso tiene acá arriba una ruedita ¿Sí? Que es para enfocar lo que yo estoy viendo de lejos Yo muevo la ruedita hasta que ya veo bien ¿Lo has visto? Sí Sí Y aquí arriba tiene una ruedita Entonces El ojo También tiene la ruedita Pero son músculos El ojo Es como Una pelotica Como lo que tú ves ahí Que es Como redondo Como un balón Así es el ojo Y el ojo Tiene unos músculos Así como mis dedos Que cogen el balón por fuera Y los músculos Aprietan el balón Y el balón se pone como un balón de fútbol americano Estirado O los músculos aflojan el balón Y él se pone redondo Como un balón de fútbol ¿De dónde? El otro fútbol El redondo El que es alargado Es fútbol americano Y el otro ¿Cómo se llama? Soccer ¿Listo? Bueno Entonces los músculos del ojo Empiezan a apretarlo A aflojarlo Para hacer el enfoque Para poder mirar de lejos O mirar de cerca Hay que mirar Porque los músculos tuyos No están haciendo Lo que tienen que hacer Porque ellos tienen que ir Apretándolos un poquito Para que enfoque Inseguro ¿Usted está seguro de eso? ¿Está seguro de que es inseguro? Piénselo bien A ver que me va a responder Porque si me responde Que está seguro Entonces no es inseguro Y si me responde Que no está seguro De que es inseguro Entonces tampoco es inseguro ¿Sí vio? ¿Cómo me vio ahí? Sigo Esa es una pregunta Cuya respuesta siempre Da el mismo resultado Da el mismo resultado Inseguro Pidió mucho Eran como cinco ¿Ah? Pidió mucho Eran como cinco No más Inseguro Sigamos Baja autoestima Me gustan las armas Pero hay que cambiar las armas ¿Qué hacer? Que en vez de matar Ven vida Porque esas son las más difíciles De hacer Armas que maten Facilísima cualquiera Una piedra Un palo Un cuchillo Un revólver Cualquier arma mata Pero armas que den vida Esas sí son difíciles Esa es la gracia Armas que Multipliquen la naturaleza Armas que multipliquen Los animalitos De esas son las armas Que hay que bregar a ser Me gusta jugar El Playstation Y lo quiere dejar Porque aquí viene usted Lo que usted quiere cambiar Porque una cosa es Que usted me diga Me gusta tal cosa Pero yo le digo Y quiere dejar que le guste Ah no Que me siga gustando Me gusta Pero no lo quiero Como No lo quiero Jugar mucho Porque quiero tener tiempo Para todos Para Me gusta jugar Pero quiero repartir mejor El tiempo Miedo A estar en el océano En el agua Entonces miedo al agua Miedo al océano Miedo a no lograr metas Miedo a la oscuridad Algunas veces No siempre ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Verdad? Con cada respiración Vas sintiendo esa sensación Más profunda Más profundo Profundo Deeper 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 Ahora Puedes recordar Un momento Triste O algo que te afectó En la vida Regresa a ese momento Recuérdalo Siéntelo Si era de día o de noche Recuerda lo que estaba sucediendo Siéntelo Recuerda lo que estaba sucediendo Es de día o de noche De día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Lo que veo Es de un bebé llorando Veo un bebé llorando Una mujer Que aún Que aún está asustada Una mujer que está asustada Pero tiene al bebé en sus manos Tiene al bebé en sus manos Y estás conmigo, no sé En un clácer ¿Puedes ver por qué la mujer está asustada? Unas personas se metieron en su casa Unas personas se metieron en su casa Pero Como oigo un piano Como Una música de piano Hay una música de piano ¿Puedes ver cómo se llama la mujer? No ¿La época es vieja o reciente? Los Antes Como De los De los De los De los 1940 El bebé está asustado Sí Pero No está llorando No está llorando No No Observa si los asaltantes Le hacen algo a la mujer No lo puede encontrar Allá Observa si le sucede algo al bebé Lo saco Lo saco No 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 ¿Qué está sucediendo? El bebé como sigue ahí y esperando. ¿Allí te identificas con el bebé o con la mujer? Con el bebé. Con el bebé. Yo ya estoy en un tren. Ahora estoy en un tren. ¿Y todavía eres bebé o ya estás más grande? Ya estás más grande. ¿Cómo sientes que te llamas allí? John. Me llamo John. John Luther White. ¿Lo repites? John Luther White. Soy un detective. ¿Soy detective? Soy detective. ¿Persigues forajidos? ¿Asaltantes? ¿Los capturas? No No Ellos ya han muerto Ellos ya han muerto por un accidente Ajá Pero Quiero encontrar a alguien que los mandó Quiero encontrar al que los mandó ¿Y fue a tu madre le sucedió algo? Sí Sí ¿Qué le hicieron a tu madre? ¿La mataron? Sí 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 John Adelántate un poco A ver si encuentras al que los mandó ¿Qué le hicieron a tu madre? Sí El Gracias. ¿Ya lo he capturado? ¿Lo he capturado? ¿Y ahora que lo has capturado ya quedas tranquilo? Sí. ¿En esa vida te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Los amas? Sí. John. Los ojos son el reflejo del espíritu, el espejo del alma. Mira a los ojos de uno de tus hijos y mira si él está o va a estar en la vida actual de Mario. Cuando se encuentran los ojos y mira si él está o va a estar en la vida actual de Dios. Los niños son diferente a los otros. No es más preocupado. Nunca, como, lo piense bien, pero si le gusta ir a los, en la nutra, en los bosques, y en los montañas. John, mira si alguno de ellos dos va a estar también en la vida de Mario, en la vida actual. ¿Puedo saber quién es o quién va a ser? ¿Puedo saber quién es o quién va a ser? Muy.... ... puede ser tan inteligente, inteligente. Ajá. ¿Qué relación o qué parentesco va a tener con Mario en la vida actual? ¿A vos le gustan todo? Lo mismo. Ok. Y los ojos también son mal. John, ¿eres feliz? Sí, pero preocupado por mis hijos. ¿Amas a tu familia, a tu esposa también? Sí. ¿Tienes dinero, eres rico o pobre? No soy tan rico. No soy tan rico. ¿Y vives en el campo o en la ciudad? En... No, en la ciudad. La ciudad. ¿Tu salud es buena? Sí. Sí. Ahora, John, adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres. ¿Ubícate allí en los últimos instantes? ¿En una cama? ¿En una cama? ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿De qué estás muriendo? Del... Del... Corazón. ¿Tus hijos están ahí contigo? Sí. ¿Tienes temor de morir? ¿Cómo? No. ¿Tienes miedo, temor de morir? No. No. Porque ya sé que cuando vas a avanzar ya vas a terminar. Ya sé que cuando haces bien vas a terminar. Cuando no se comienza tienes que terminar. Ah, ya sé que igual que como se comienza hay que terminar. Adelántate un poco hasta que ya te desprendas de ese cuerpo. Ya. Ya. ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Ya voy a la luz. Voy a la luz. Voy a la luz. Voy a la luz. ¿Qué es la luz? ¿Ya estás en la luz? Sí. Eh... John, si la luz lo permite, haz un balance de lo que tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar y me lo dices. Tien... Tien... Cuidado y... Y... Um... Tien mucho tiempo de... Tien mucho tiempo de... Tu familia... Y... 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 Um... Use your time... Good. Pues... Tien... Ajá... Que no... Que no tienes mucho tiempo. Tien mucho tiempo. Dedica tiempo a tu familia. Sí. Ajá... Porque nunca sabes cuándo se van a ir. Y... Nunca sabes cuándo se van a ir. John, si la luz lo permite, ¿qué consejo le darías a Mario? Qué... Necesitas que aprender y... Cuidarte... Y hacer caso de tus padres. Tienes que aprender... Cuidarte y hacer caso de tus padres. Sí. Ajá... Porque luego... Ellos ya no van a estar ahí. Porque luego ellos no van a estar ahí. John, voy a leer lo que yo escribí... ¿Qué me dijo Mario? A ver qué consejo le das en cada punto. A veces me sale el enojón. No. Que lo... Controle. Contrólalo. Que no... No digas el enojón que... Lo... Como... Que no lo controle, ese enojón. Como que... Que no lo... ¿Que ese enojón no le controla a él? No permitas que ese enojón te controle. Punto 2. Tengo ansiedad. Punto 2. ¿Qué consejo le das? Bueno, que no tiene ansiedad. Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Punto 3. Sobrespeso. Obesidad. Que cuida su cuerpo ahorita. Cuida tu cuerpo ahora. ¿Y cómo hace para cuidarlo? ¿Qué tiene que hacer? Jim. A comer bien y... A... ejercicio. Come bien y hace ejercicio Pero como en un Como en un Como si era un juego En algo bueno En un deporte Algo bueno Hace ejercicio en un deporte Si Miedo a estar solo Sin mi familia Yo ya creo saber de donde se viene Ese miedo Tiene que ver cuando perdiste a tu madre Cuando eras bebé Si O sea Que ese miedo Si se lo puedes quitar tu Que el entienda Que eso ya sucedió en esa vida pasada Y que no necesariamente Se tiene que repetir en esta Explícale que cada vida es distinta Que Que Ya no tiene miedo Que no le da miedo Porque Él no va a perder a su familia Él no va a perder a su familia Que no tenga miedo Su familia es fuerte Su familia es fuerte Mario Mario Graba lo que te está diciendo John No vas a perder a tu familia Tu familia es fuerte Ahora que ya lo sabes ¿Me entregas ese miedo Que tenías a perder a tu familia? ¿Ya me lo llevo? Sí Bien Regaleme eso Let's go Go Out 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 Fuera Ahora coloca allí Tranquilidad Seguridad Seguridad Paz Confianza John Voy con el otro punto Dificultad para ver de lejos ¿Qué tiene que hacer Mario para corregir eso? ¿Qué tiene que hacer? Yo tenía lentes con el niño pero Se me quitaban con el a veinte Podría ver más mejor No sé si lo pasa el mismo a Mario Ajá Yo cuando era niño también usaba lentes Y no sé si yo le pasé eso a Mario John pide permiso a la luz Si lo las autoriza Tú puedes sanar a Mario Para que él pueda accionar bien los músculos del ojo Y ajustar el enfoque a la distancia ¿Qué? Sí Entonces ajustalo Ajusta los músculos del ojo de Mario Para que también puedan hacer enfoque a la distancia A lo lejos Como si fueran unos binoculares Ajusta los músculos del ojo de Mario Y ajusta los músculos del ojo de Mario Para que también se desvanece en la distancia Ajusta los músculos del ojo de Mario Para que también se desvanece en la distancia ¿Qué es lo que se hace? Ya, inseguro, necesitamos hacer que Mario hoy salga de aquí muy seguro, muy capaz, muy convencido de que puede. Le voy a enseñar que sí puede. Le voy a enseñar que sí puede. Y él sí está aprendiendo que sí puede. Gracias. 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 Ahora, voy al otro punto. Baja autoestima. También lo tengo que controlar. Observa qué estaba causando la baja autoestima. Me enoja. Ajá. Ajá. Y si puedes, corrígele eso para que Mario vea hoy todo lo que él vale. Todo lo que lees. Ajá. Gracias. Él ya sabe, Mario ya sabe. Mario ya lo sabe. Ahora voy al otro punto. Me gustan las armas. A mí también me gustan las armas de chiquito. Ajá. ¿Tiene que ver con lo de los asaltantes y esa meta que te propusiste de capturarlos o a quien los envió? Sí. Sí. Entonces, ¿dejamos esa misma inclinación en Mario o la retiramos? Para que él en vez de pensar en algo que mata, piense en algo que da vida. Ahorita... Déjaselos porque él va a saber los right choices. Porque también él un día lo va a estar aquí, ¿sabes? Ajá. No, aquí, pero... Lejos. Ajá. Ajá. No, aquí, pero... 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 ahora voy al otro punto me gusta jugar al juego de playstation no puedo dejarlo me da ansiedad ¿qué consejo le das allí a Mario? no lo dejes jugar mucho por si lo quita lo que esta afuera de la casa que tiene y no lo dejes que ve como o fue a cosas de como decía de terror a ver John como que no entendí el mensaje lo quieres repetir si si deja no lo dejes que juega que juega todos los tiempos y no lo dejes que se queda en la casa todos los tiempos que esta pierdiendo todo lo que esta afuera ah ya lo entendí John ese juego te deja en la casa todo el tiempo y te estas perdiendo de lo que esta afuera si ajá y tu ahora le dijiste que practicar un deporte para hacer ejercicio si entonces ya entendí el consejo es que dejes ese playstation para que pueda disfrutar lo que hay afuera si pero si listo voy al otro punto miedo al agua del océano en que vida o en que momento se originó eso hay muchas cosas en el agua que lo he hecho que era nuestra culpa y hay animales de ahí que son mil malos eso es por eso muchos tienen miedo ajá porque piensan que no pueden nadar o se caen al fondo ajá y que no y que no le da el miedo que no lo enseñe si en realidad en realidad ese es un miedo que algunos en el caso mío por ejemplo si lo tuviera pues que necesidad tengo de meterme al fondo del océano puedo vivir con el miedo y nunca lo voy a poner en práctica porque nunca voy a estar ahí miedo a no lograr las metas miedo a no lograr metas ¿dónde se originó eso? yo pensé que también que nunca iba a lograr tener una familia o lograr tener lo que tenía ajá y pues nunca yo les practicaba y nunca como lo dejé nunca terminé ajá y lo que voy a decir que que no no termina no lo que no no lo deje que que sigue ajá que lo que esté haciendo no lo deje que siga ajá que prácticamente uno nunca termina como que como que si puedes ajá y no es como pensar que ya no puedes si puedes no pienses que no puedes sigue adelante si y como tú tú sí puedes hacer esto tú sí puedes hacer esto bueno último punto John miedo a la oscuridad bueno que lo que no hay que no hay no hay nada ahí lo enseñan que 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 lo pensara como si era como si había luz piénsalo piénsalo como si hubiera luz no hay nada ahí si ya muy fácil la solución simplemente piensa que hay luz y hasta que y y porque también desde yo chiquito si necesitaba mucho la oscuridad hasta que mi padre me dijo bueno mi madre me dijo que no tenía miedo que no tenía miedo que 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 nada nada te va a pasar y que más es la oscuridad más piénsalo como si era como si había luz ajá bueno John muchas gracias sigue tu camino en la luz que la paz del universo te acompaña siempre déjame entonces ya con Mario ok ahora Mario te voy a decir algo de los microbios son unos animalitos pequeñísimos los hay con bigotes los hay con patas largas los hay peludos peludos los hay largos como un gusano los hay como una araña en todas las formas y ellos están por todas partes y se suben en los billetes y en las monedas porque tú sabes que los billetes son un medio circulante circulante porque circula por todas partes lo tiene la persona que es maníaco sexual tiene los billetes lo tiene el que está enfermo en el hospital tiene los billetes lo tiene el que es ladrón tiene los billetes lo tiene el mendigo tiene los billetes lo tiene el que está haciendo aquella porquería que a lo mejor hasta no tenía papel higiénico y se limpió con un billete no tenía más y resulta que esos billetes dan tantas vueltas por tantas partes de la ciudad tanta gente cogen sus manos y llegan a la mano de una o las monedas o cualquier otro objeto porque es lo mismo y resulta que los microbios que eso trae ahí mismo se suben a la mano y buscan donde esconderse ellos necesitan un escondite y se meten debajo de las uñas es el escondite perfecto para los microbios y allí debajo de las uñas el microbio y la microbia tienen sus relaciones sexuales microbióticas y lógico nacen microbitos pero algunos nacen muertos y quedan ahí se van pudriendo los microbios también se enferman y también vomitan y a donde vomitan debajo de las uñas bueno y también hacen popó porque son seres vivos que es un popócito microscópico pero es popó y a donde queda debajo de las uñas pues resulta que también hay microbios usted sabe que son como maníacos sexuales y le sacan brillo a su mechita y esa mechita se vomita y a donde queda ese vómito ahí debajo de las uñas pues hay manera de saber a que sabe eso microbio popó de microbio pipí de microbio semen de microbio gusanos de microbio la forma más fácil es meterte el dedo a la boca y comer un poquito de uña verá que sabe toda esa porquería lo quiere hacer no ah bueno entonces ahora que estás lleno de amor ahora que estás lleno de paz busquen todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar cambiamos ese enojón por algo totalmente contrario un hombre paciente tolerante comprensivo tierno dulce cariñoso vamos a hacer un ejercicio imagina una pantalla grande de televisión y en la mitad izquierda coloca al enojón mirada de pirata del caribe listo a explotar como una granada mal carácter gruñón y ahora coloca en la otra mitad de la pantalla en la derecha a alguien paciente dulce sonriente positivo optimista y supongamos que en una empresa están contratando personal y entrevistan al enojón al que tiene mirada de pirata del caribe al que parece una granada lista a explotar y también entrevistan al otro al sonriente al positivo al paciente al tolerante al dulce al cual consideras tú que le dan el empleo más fácil al dulce claro no hay ni que escogerlo es evidente el buen humor el buen amor el buen carácter abre las puertas del éxito el otro ese enojón la cierra es que mire esa mirada que tiene ese enojón mírelo parece mirada ecolico entonces cambiamos entonces coloca al nuevo al paciente al sonriente como carita feliz y ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar de ese corazón el el triste el triste ah bueno retiremos también al triste y coloca al positivo al feliz qué más quieres cambiar busca ¿sí? 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 creo que nada ¿nada más? nada ok entonces consideras que estás preparado para regresar y disfrutar de todo eso entonces ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta disfrútalo gózalo mira allí los animales los ciervos los changos los pájaros las ardillas disfruta disfruta toda esa variedad de la naturaleza las flores los árboles la cascada el río protege toda esa naturaleza para que tus bisnietos también la puedan conocer y ahora con ese amor que cada vez te llena más y más con esa seguridad con esa confianza que ya tienes con esa autoestima tan alta voy a contar de 1 a 5 al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo despertarás muy feliz muy seguro muy positivo muy optimista con una seguridad y una confianza muy alta 1 poco a poco comienzas a regresar abrirás tus ojos al llegar a 5 y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más y más seguro más y más contento 2 te sientes liviano liviano flotando como una nube 3 sigue regresando te sientes lleno de amor lleno de alegría lleno de paz 4 preparado que va a despertar el más feliz de los Estados Unidos 5 despierta ¿qué hora son? 8 8 8 30 ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? feliz feliz qué maravilla I guess ya voy a la escuela Va a ir a la escuela Ya va a ir a la escuela ¿Ya te gusta la escuela? Yo creo I guess ya Ah ya entendí porque ya le dijo que había que aprender Y el niño este A él le gustó mucho saber de él Por eso quise anotarlo Bueno ¿Qué consejo le darías a la juventud? ¿O le quieres dar hoy? ¿Qué consejo le quieres dar hoy a la juventud? Ser feliz ¿Qué le quieres decir a los jóvenes? Bueno Que Que tienen mucho en la vida Y no más que hay que tener triste Pero hay que pensar mucho En la familia Y hay que tener tiempo mucho con ellos Que Que Ellos ya no van a estar con nosotros Cuando Cuando ya nosotros los crecemos Cuando nosotros crecemos Que ya no Ellos ya no van a estar ahí Para cuidarlos Y Hay mucho que Nosotros tenemos que aprender Y hay que aprender Lo bien Y no del mal Hay que aprender Hay que aprender del bien Y no del mal Ahora sí ¿Tú querías decir algo? No Que él no había puesto De la tristeza Hasta ahorita Que él no había puesto Lo de la tristeza No había puesto Lo de la tristeza En la lista Y Lo puso a última hora Y lo cambió Por la alegría ¿Tú sabes quién es John Smith, hijo? No ¿Le hacemos la pregunta Que hacemos a todo al final? ¿O no se la hacemos? La mamá dice que sí Que se la hagamos La pregunta es Que si permites Compartir la experiencia ¿Cómo? ¿Cómo? Como lo que tú has visto Que alguien más vea Lo que No ¿Qué piensas tú, mamá? ¿Cómo? ¿Qué piensas tú? No ¿Cómo tú te sientas? Si quieres Que alguien más Conozca lo que Tú viviste Si crees que Va a servir de ayuda Para alguien más Si tú Crees que Sí Bueno Que sí Bien Entonces voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Soy de Medellín, Colombia Practico la hipnosis clínica Todos los días aprendo Con los pacientes Conocimiento Que trato De compartir En mi sitio En internet Gratuitamente Libre www.aureliomejía.com Allí encontrarán libros Videos Videos Audios Grabaciones De todo tipo Y además La agenda De mis viajes Donde voy a estar ¿Dónde voy a estar? ¿Hasta cuándo? Etcétera Los espero allí Me despido hoy 20 de mayo Del año 2014 Estamos en Estados Unidos Dentro de unos 10 días Pienso Estaremos en México En varias ciudades Pueden consultar Ya les dije Dónde www.aureliomejía.com Estaremos también en Costa Rica En Houston Y España Y posiblemente Al final de año También en Italia Pero está todavía Por confirmar Música 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 Música